Humanos compatriotas, tremenda, humilladota, le metieron a este costal de órgano sifiloso que se hace llamar periodista, Carlos Lore de Mola, humanos compatriotas, le cerraron el hociquito anda presumiendo que según Twitter, es de los 20 periodistas más seguidos del mundo en Twitter, Lore de Mola anda presumiendo eso como pinche Kiko, este, en ácido Kiko, el chavo del ocho, anda volado el vato, pero resulta compa, que le están poniendo esta foto ¡Bum! El 51% de los seguidores de Carlos Lore de Mola en Twitter son fake, son bots ¡Tómala infeliz! Justo en tu pinche hocico de mercenario, de eso hablaremos compa como Lore de Mola, pues me lo bajaron de la nube muy rápido, a bola de batazos si estás viendo esto en Facebook, deja tu like, muchas gracias, si me diste estrellitas no es necesario compa, pero igual, te mando un beso ahí en el yo-yo, si ves esto en YouTube suscríbete, que cada vez somos más y sientes rico, te lo juro, si te suscribes a mi canal clic, ¿sientes rico? No me quieren creer, compas, ¿cuál es el asunto? Pues como te dije, miren la estupidez que pone el Lore de Mola, un honor estar entre los 10 periodistas del mundo con más seguidores en Twitter, gracias a ustedes por ese apoyo y respaldo una promesa, seguiremos haciendo periodismo aunque nos ataquen por eso, no haces periodismo güey, haces montajes, ridículo, asqueroso e infeliz, de hecho su sueldo es del erario de Michoacán, porque Latinus es business de esos expolíticos de derecha, compas, aquí según Lore y sus pinches nervios presume, güey, está con periodistas grandes, igual con puro pinche mafioso de derecha, obviamente que son los más seguidores, que tiene más seguidores en Twitter, pues estos infelices del imperio, anda que anda presumiendo esto Carlos Lore, ¿no? Pues ándale que pues ahí la gente se puso a investigar con estos programas que revisan la autenticidad de cuentas, de redes sociales, de páginas y pues se dieron cuenta de que miren copas, yo no lo estoy mintiendo, miren, 51.2% fake followers, this tool defines fake followers, bueno, el punto es que ahí está compa, miren, Carlos Lore tiene el 41% de seguidores falsos, como la mayoría de las cuentas de ese nivel, compas, para que vean que Twitter es una mentira, justamente Elon Musk puso en pausa la compra de Twitter, lo puso en pausa justamente por esto, hay un chingo de cuentas falsas, un chingo de bots, los programadores, los que saben de esto, ahí con una computadora pueden programar para que algo genere muchas cuentas y esas cuentas le den click a algo, o sea, es gente, es cosa de cerebritos, exactamente, gracias a esos infelices tenemos la posibilidad de bajar muchas cosas gratis, programas hackeados, si tú una vez bajaste un programa gratis de internet, dale gracias a un pinche gordo virgen que está en su cuarto haciendo eso, quién sabe por qué, fíjense, todas las cosas chidas que encontramos en internet, que algoritmos, que esto, que lo otro, que bajamos esto craqueado, es gracias a un pinche gordo depresivo que está en su computadora haciendo cosas de nerd, así que yo le mando un saludo a todos esos nerds que se la pasan haciendo ahí cosas con números para que uno disfrute las mamadas, pero compas, cambiando de tema, yo estaba desviando, dándole mis honores a los nerds, compa, más de la mitad de tus seguidores son fake, son robots, compa, maldita sea, Laura allí se puso a hacer todas esas cuentas para seguirte Loret, maldita sea, es porque aún está enamorada de ti, es que Loret de mola, es bueno con el micrófono, pero nada más en la cama, hijo de la chingada, humanos infelices, así está la cosa, ustedes qué opinan compas, luego aquí la gente pone, le responde, 61% de los seguidores de AMLO revela Twitter, no, no es cierto compas, no la quieran voltear, el asunto aquí es que Carlos Loret está presumiendo que es de los más seguidos, pero compa, puro pinche fantasma lo sigue, puro robot, compa, este, vieron la película de Yo Robot, ah, pues hagan de cuenta, humanos compatriotas, ahí está la cosa, lo bueno que el presidente, este, pues le va a cerrar el hocico a este asqueroso, yo nada de una vez lo bloqueo, lo desbloqueé, porque pues quería ponerte las estupidez que pone, pinche palurdo, les digo, es un costal de órganos y filoso, pero bueno, cambiando de tema, maldita sea, deja tu like, suscríbete, hay que revisar qué dice la república hiriente, furiosa y autista de Twitter, antes de irnos, compa, hay que ver qué dice aquí, número uno, trending topic, Uber One es pagado, salario rosa, Nodal, es trending topic, Nodal, porque Nodal, este, pues subió unas capturas donde denuncia que le pagaba, que le pagaba la salud del hocico a la mamá de Belinda, que le pagaba hasta los dientes, Nodal subió una captura donde la mamá de Belinda le pide dinero para arreglarse los dientes, están criticando a Nodal porque, que le están diciendo naco, que eso no se hace, pues güey, dile a tu mamá que no le pida dinero a tu novio, eso no se hace, al parecer Nodal se cansó y subió una captura quemando a la mamá de Belinda, porque al parecer, Belinda, al parecer todo indica que pues, 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 le encanta el varo, anda contigo si le das varo, al parecer, humanos infelices, deja tu like, ve juntando tus centavos, ¿cuánto tienes? ¿cuánto tienes en tu banco? ¿300 mil pesos? Son dos días con Belinda, eh, o sea, güey, me refiero a que tienes que darle regalos para que Belinda se mantenga como tu novia, compa, porque pues, si no, no, o sea, es Belinda, güey, tienes que darle regalos, hay un gasto, si quieres andar con Belinda, Nodal, pues, ya, sí, ya, lo, lo secó como tinaco, cabrón, hijo de la chinga, humanos infelices, pobre Nodal, esperemos tenga un techo donde dormir, todo se le entregó a Belinda hasta la dignidad, maldita sea, por eso quema la mamá de Belinda, al parecer les gusta el dinero fácil, ¿a quién no, compas, verdad? Digo, ¿a quién no? No las culpemos, compas, este, los trending topics, eh, en Guerrero, esto es una muy buena noticia, compas, en Guerrero se despenalizó el aborto, muchas felicidades, miren la cara de esta señorita, miren, ah, ah, sí, voy a abortar, por fin, es más, en este momento, háganse un lado, ya, sí, tomados infelices, felicidades a todas las mujeres de Guerrero su cuerpo, su decisión ustedes mandan, felicidades festejen a Guerrero humanos compatriotas que ya se despenalizó el aborto compas, este video quedó muy lleno de información, que chingón, ya estás un poquito más informado ¿a poco no? maldita, si esa es mi magia, humano compatriota, comparte este video, deja tu like, suscríbete yo fui Macalacaca ayer subí muy buenos videos, chécalos y hoy voy a estar subiendo videos también al parecer les gustan los videos un poquito más largos, pues largos se los doy, compas comparte este video, deja tu like siempre a la izquierda, comenta es muy importante, pon un punto ahí lo que sea adiós